Este es el refugio de Maldonado para personas en situación de calle. Actualmente tiene su capacidad colmada. Además, a partir del primero de julio, por una decisión ministerial, dejará de funcionar las 24 horas. Indudablemente en invierno es cuando más acuden quienes están en situación de calle al refugio y la situación de calle tiene distintos orígenes, ¿no? Desde problemas de adicciones, opción de vida, mujeres víctimas de violencia doméstica con sus hijos, personas en situación de calle con problemas de salud mental, es muy variado. Y estamos hoy día con un cupo pleno, tenemos a 37 personas en el refugio. O sea que la capacidad hoy está colmada. Está superada, tenemos 35 lugares, hay 37 personas y ante emergencias podemos habilitar algunos lugares más. Pero por ahora estamos con 37 personas. Según pudo averiguar subrayado, se realizan gestiones interinstitucionales a nivel departamental para que la atención continúe durante las 24 horas. A partir del primero de julio se reduce el horario por una disposición. Venimos trabajando en el departamento de Maldonado con otros actores del Estado para ver qué atención se puede brindar en las 24 horas.